¿Lo decías? ¿Que la puerta del taller estaba abierta? ¡Y lo estaba! ¡Han vuelto a cerrarla cuando has bajado de la azotea! ¡No me jodas, Lucas! ¡Les he cortado en aire! ¡Así que van a salir! ¡Corre, hay que ir ya! ¡De acuerdo! ¿Estás bien? ¡Lo siento, es culpa mía! ¡Dime que estás bien, por favor! ¡Calla! ¡De una vez!